Corte informativo Notimex México hace un respetuoso llamado a los ministros de Defensa y Seguridad del continente americano para seguir cerrando espacios al tráfico ilícito de armas, delito estrechamente relacionado con el incremento de la violencia en varias partes de la región, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a Florida en estado de emergencia a fin de hacerlo elegible para recibir fondos federales, en víspera de que el huracán Michael azote las costas de la entidad. El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, anunció el descubrimiento de dos nuevos yacimientos en aguas someras del Golfo de México, el Campo Manic y Mulach, los cuales aportarán reservas 3P por 180 millones de barriles de petróleo. La consulta del nuevo aeropuerto internacional de México se llevará a cabo durante cuatro días, del 25 al 28 de octubre, informó el próximo coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas. La exitosa serie de Netflix, La Casa de las Flores, no solo tendrá secuela, sino que contará con una tercera temporada, lo cual confirmó su escritor Manolo Caro. La esgrimista Natalia Botello, abanderada de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, se quedó con la medalla de plata en sable individual, al perder esta noche la final por 15-9 ante la húngara Lisa Pustay. Al no hallarse testamento de Mari José Tramini, viuda de Octavio Paz, el gobierno de la Ciudad de México inició los trámites para asegurar el resguardo de los bienes y obras del poeta mexicano, que no fueron considerados en la Declaratoria de Monumento Artístico, cuyo destino será la beneficiencia pública. Notimex, comunicación global.